La radio nace inicialmente como un proyecto de un grupo de vecinos y vecinas, luchadores y luchadores aquí en el barrio de hace muchos años. Algunos habían pertenecido a la asociación de vecinos, otros colaboraban con el distrito, otros estaban en entidades recreativas, etc. Pero sobre todo parte de un grupo de vecinos conscientes de que necesitábamos un medio de comunicación. Aquí ya había habido el Enterao, que era una revistita que estaba muy bien, que lo hacíamos un grupo de vecinos, algunos de ellos periodistas, algunos además de proyección importante a nivel del mundo de la edición, como José María Berenguer, el Tutén, etc. El editor de Edición a la Cúpula, editor de El Víbora. Bueno, es decir, la floresta siempre ha tenido muchos duendes en el sentido de intentar gestionar nosotros nuestros propios asuntos. Pero la batalla no empezó en Louvre. No, no, no. Empezó en tu casa. Sí, sí, empezamos en mi casa, sí, 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 en una casita que tengo en el jardín, pues empezamos a hacer las primeras pruebas, allí colocamos la antena, primero en un árbol, luego en una terraza, y bueno, pues empezamos a emitir música y emitir, ¿no?, en el 90.0. Y bueno, la sorpresa y la alegría fue cuando aquel amasijo de cables eléctricos y radiofónicos dieron su fruto gracias a Becho, porque se le ocurrió mucho, y ¡pah!, se hizo un milagro, empezó a sonar, y dijimos, ¡pota!, estamos aquí, en el 90. Es que el día 10 hacemos la gran presentación, hemos dicho que es la inauguración, bueno, no es la inauguración, porque la radio ya está inaugurada, digamos que es la nueva etapa, pero como hemos tardado tanto en, desde el último parón, en abrirla, pues bueno, también me parece bien que ponga inauguración, para mucha gente será algo nuevo. Y bueno, pues vienen dos grupos, yo lo he notado aquí, bueno, G de Gato, que ya lo conozco, que actuará en las fiestas de presentación, que será el día 10, será el sábado, y luego Cex Eldiz, que ese es un grupo de hip-hop, que son dos grupos que no veas de buenos, que no veas de buenos. La radio, bueno, algunos lo llaman pirata, lo que pasa es que el concepto de pirata proviene de la Segunda Guerra Mundial, cuando los barcos se metían en aguas que eran internacionales y emitían desde los antiguos barcos, por eso, de ahí viene el nombre de pirata, no es una acepción de actualidad, sino que proviene de ahí, hace muchos años, y además proviene de Estados Unidos, fueron los Estados Unidos los que empezaron a hablar de las radios piratas, porque tenían muchas, allí la legalidad es más laxa, es más amplia, lo mismo que en Francia, y lo mismo que en el Reino Unido. No, la radio libre, la característica principal de radio libre es una emisora autogestionada por los tinditos colectivos que intervienen, o sea, gente de los barrios, evidentemente, no se nutre de publicidad comercial, y los límites los marcamos nosotros, pues, a partir de, bueno, de conceptos de lo que es posible emitir o no emitir. ¿Cómo veo el panorama mediático? Sí, mediático, sí, sí. Hombre, yo lo veo muy dificitario, muy dificitario. Bueno, afortunadamente, tenemos algunos medios que están surgiendo, como el Cugatén, pero también, sí, sí, también, hay de decirlo, donde yo he aportado mínimamente, pero he aportado y sigo, y lo sigo con interés, Radio Floresta y algunas otras revistitas que están saliendo ahora, pero, bueno, cuando la información se institucionaliza, mal asunto. Gracias. 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 Gracias.